Señores, ¿vamos a hacer algo? Impresentable. Decisión de la producción, hay una prueba revelada. ¿Quién habla de impresentable? ¿Quién habla de impresentable? Decí lo que está diciendo. ¿Por qué está diciendo eso? Vamos a ver si está o si no está. ¿Hay o no hay? Sí, claro que hay, señor. Resolvemos esta historia y se acaba y ya está. Y después asumirán lo que suceda. Señoras y señores. ¿Están tranquilitos todos? Digan de una vez lo que está pasando. Yo quiero que hable de una vez cortada. ¡Ay, una prueba reveladora! Prueba reveladora. Vamos a ver qué pasa hoy. En esta situación. En esta rara competencia de silencio. Nico, el que calla otorga, Nico. El que calla otorga. Sigue, sigue hablando. Y el que habla mucho. Bueno, juéguensela. Ustedes lo hicieron así. Sean responsables. Sean responsables. Hay que hacerse cargo. Quizá a veces las ausencias hacen que las cosas pasen. Prueba reveladora en tres. Tres es... Prueba reveladora en dos. Tres es... Prueba reveladora en dos. Peligroso, Che. Peligroso. Prueba reveladora. ¡Javier! ¿Quién es? ¿Javier? ¿Javier? ¿Está todo igual? ¡No, no! ¿Javier? Hola, si no, salió tranquila. Escúchame, escúchame. La única que me voy a escuchar... ¡Oh! Muy bien. ¿Y me echabas la culpa? ¡Sí, Soledad! ¡Ah, Soledad! ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó, Soledad? Contame un poco, a ver qué pasó ahora. Al final el mate te lo ibas a tomar vos. ¡Mirá! ¡No, no, no, no! ¡Qué bueno que vinimos acá! ¡Sí, qué bueno! ¡Fue una vez sola, fue una vez sola! ¡Una vez sola, qué? ¡Me llame, escúchame! ¡Una vez sola, qué? ¿Me puedo? ¿Sacá me puedo ir? ¡Sos una cara dura, Soledad! ¡Sos una cara dura! ¡Mátela, matela, matela! ¡Mátela, matela! ¡Javier, vos estuviste con ella! ¡Mátela, matela! ¡Perdoname! ¡Javier, calladito! ¡Mirá vos! ¡Se vio! ¡Se vio lo vio! ¡Se vio lo vio! ¡Se vio lo vio! ¡Se vio lo vio! ¡Es porque me venía a decir que me vio! ¡El encargado, el encargado! ¡El encargado! ¡No logramos esto, che! ¡Ah, vos sabías que no me dijiste nada! ¡Viste que soy gente, viste que soy gente! ¡No te dije nunca nada! ¡Soy gente! La verdad que es de lo peor que he visto. La verdad que es de lo peor que he visto. Hace muchos años que estamos en este programa, es de lo peor... ¡Vos sos una vergüenza, vos sos una vergüenza de madre! ¡No sabes! ¡Me estoy tratando de sacar! ¡De lo peor, de lo peor que he visto! ¡No, no! ¡La bajeza total! ¡Los errores! ¡Los errores se pagan caros! ¡Tengo familia, Nicolás, con esta mujer! ¡Para! ¡Perdón! ¡Tengo una criatura con esta mujer! Voy a abrir un paréntesis o un corchete. ¡Vayan escondiendo! ¡Corchete! ¡Escóndanse varios! ¡A ver! ¡Escóndanse varios porque voy como una topadora! ¡Oh! ¿Ustedes vieron algo raro? ¿Cómo? Pero si ustedes vieron algo raro. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Raro de qué? ¿Cómo qué? No sé. Yo no vi nada que hayan estado juntos ellos. Ella dijo, fue solo una vez. Él se enoja. Bárbara, ¿vos no tenés nada para decir? ¿Alguna vez estuviste con Franco? ¡Vamos, gran! ¿Eh? Cantá la posta. Sí, estuve con Franco. ¡Para, para, para! ¿Milagros? No, jamás. Jamás. ¡Nunca! ¡Bárbara! No te olvides que yo los vi. ¿Franco, es cierto esto? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Estuviste con ella, sí o no? ¿Estuviste con ella, sí o no? Franco, yo los vi, no te olvides. ¿Estuviste con ella, sí o no? Sí. Sí. Te voy a decir algo. Y te voy a decir la estrategia utilizada por esta mujer para que vean... ¡Franco, pero mirá, tengo que es tu mujer! Pará, 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 pará un segundo. Pará un segundo. Ya está, Franco. Vení a mi casa, vení. Vení a mi casa, ahora tranquilo. Bárbara, pará. ¿Vos pensabas que ella iba a estar con él? ¿Realmente creés que esto pasó? ¿Alguien creyó que eso pasó? Te acabo de entender todo. ¿O fue la medida de presión para hacerte caer a vos como un gil y decir que realmente está confirmado lo que viniste a buscar? ¿Viste? Es ella la persona. La verdad que fuiste muy interesante. A mí me encanta que la gente mire el programa porque es para acá y para allá. Es sacarse sombrero. ¿Vos pensabas que ella iba a estar con Javier? ¿O era el complot de mandar una prueba reveladora para poder hacerte caer a vos? Y blanquear esta situación que es innegable. ¿Vos tendrías que trabajar en Servicio de Inteligencia? ¿Yo? ¿Yo? Los dos podrían ir. ¿Una basura? No, yo no. Ella se acerca a la producción y el planteo de producción. No, ¿sabés qué? Perdón. Le voy a decir algo. Perdóname, perdóname. ¿Vos sos un desastre? Para un segundo. Para un segundo. Sí, que se vaya. ¿Hace cuánto sabías que ellos estaban juntos? Hace un tiempo. Te agradezco por haber venido. Gracias, eh. No siento que nos hayas usado y voy a decir una cosa. Anda, misión cumplida. Gracias. Adiós. Soledad. Es la primera vez. Soledad. Y esto, para un segundo. ¿Qué hora? ¿Vos de verdad estás jugando a un juego? No, no, no. Era lo que yo le quería confesar. Sí, le quería confesar. Vas a querer confesar. ¿Vas a confesar lo que te conviene, Hernán? Les voy a decir una cosa y voy a hacer algo. Y voy a felicitar y les voy a pedir a las próximas personas que tengan un conflicto acá. Sí. Por primera vez hemos puesto a disposición el programa para engañar a alguien. ¿Cómo? Lo que sí, voy a pedir una cuestión porque si no es como medio forzado todo lo que está pasando para decir que la prueba reveladora ha sido una prueba engañadora. Yo creo que si a él le preguntábamos, él le iba a negar a muerte. Es como siempre. Pero como hicimos despertar un enojo simulado. Buen recurso. Impecable. Fatality. Y creo que funcionó. Fatality. ¿Se llama agarrar una papa y salvarla cuando estáis cayendo? Impecable. La agarraste y que está acá. Silvia, una conclusión. Impecable. ¿La producción? Esa es. No, vos. ¿Yo? Sí. Por favor, a ver, doctor Karp. Yo tengo una pregunta. Si mi mujer en reiteradas ocasiones me mete los cuernos con la misma persona, ¿yo me transformo en amante? ¿Eh? 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 No, en cornudo se transformó usted. Ya está. Señoras y señores, nos vamos. Este ha sido el programa de hoy. Gracias. Impecable. Nunca más producción en estas cosas, ¿eh? O todos los días. No lo sé.